Maite Zaldívar confiesa cómo descubrió que Julián Muñoz tenía un lado muy oscuro La reciente entrevista de Maite Zaldívar en el programa de viernes, ha sacudido nuevamente la crónica social española. Tras la muerte de Julián Muñoz, su ex marido y ex alcalde de Marbella, ella ha decidido romper el silencio y desvelar detalles impactantes sobre su matrimonio. Muy sincera, ha hablado de los momentos más duros de su vida junto a él, como cuando descubrió su lado oscuro, el infiel. Así, ha desvelado la manera en la que supo que le estaba traicionando con la tonadillera Isabel Pantoja. Una deslealtad que dio mucho juego en la prensa del corazón y que, visto lo visto, lo sigue dando. La traición de Julián Muñoz, cómo Maite Zaldívar descubrió su infidelidad. Durante la entrevista, Maite Zaldívar ha compartido una dolorosa experiencia. El momento en que se dio cuenta de que su esposo, Julián Muñoz, le está siendo infiel con Isabel Pantoja. Aunque entonces los rumores del romance entre él y la famosa tonadillera estaban en boca de todos, ella ha contado que al principio no lo creyó o no quiso creerlo. Ha admitido que él se lo negó por activa y por pasiva, incluso entre lágrimas. Es más, ha revelado que la propia cantante llegó a llamarla por teléfono en un intento de disuadirla. En esa llamada, la artista le negó el romance con su marido y la invitó a Cantora, su famosa finca, en lo que parecía un esfuerzo por ganarse su confianza. Ha explicado, después de comer, nos fuimos a tomar un café y él se pidió una manzanilla. Una pequeña decisión que fue la clave para que todo encajara. Ha admitido, le dije a Julián, ¿te vas a tomar una manzanilla si tú nunca la tomas? Y él respondió, no, una copa de manzanilla. Y ahí supe que lo había pillado. Este detalle aparentemente trivial fue el detonante para que Zaldívar confirmara sus sospechas. Tanto es así que ha dicho que, me puse muy nerviosa, recordando que, de inmediato, decidió huir de la situación. Sin pensarlo dos veces, tomó su coche y se dirigió a Madrid, donde vivía su hija Elia. Al llegar, le dijo, nos ha mentido como a gilipollas Terisco S. El fin del matrimonio de Maite Zaldívar y el inicio de la guerra mediática A pesar de descubrir la infidelidad de Julián Muñoz, Maite Zaldívar decidió regresar a Marbella tras una petición de la mano derecha del entonces alcalde. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Fue poco después, al ver las imágenes de él con Isabel Pantoja en la famosa romería de El Rocío, cuando ella decidió poner fin a su matrimonio definitivamente. Así, ha recordado, ahí fue cuando dije que se acababa. Ese momento marcó el inicio de una batalla entre ella, Julián Muñoz y la artista. Según sus palabras, empezó mi lucha, mi guerra y todas las barbaridades habidas y por haber. Desde ese instante, pasó a verse involucrada en un escándalo mediático de proporciones gigantescas, y todo por un triángulo amoroso que acaparó titulares durante años. El proceso fue largo y doloroso para Zaldívar. Después de la traición, tuvo que enfrentarse al dolor personal y también al acoso mediático que surgió a raíz de la relación de su ex marido con la tonadillera. Sin olvidar que la operación Malaya hizo acto de aparición y los tres fueron a la cárcel. Eso sí, tiempo después, ella consiguió acercar posturas con Muñoz, que le pidió perdón una y mil veces por todo lo ocurrido. Tanto es así que, meses antes de que él falleciera, volvieron a convertirse en marido y mujer. Ahora, tras la muerte de su esposo, ha decidido hablar abiertamente sobre esa etapa de su vida y lo que significó para ella. A pesar de los escándalos y las heridas del pasado, parece que Maite ha encontrado la paz. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.